¿Qué es el sonido de la estética? Después de todo eso y ahora en este momento estoy construyendo, haciendo el intento de construir lo que la vida me permita, pues de modo yo pueda tener un sonido y dejar un legado también, generar un sonido, generar un contenido, unas armonías y en toda esa búsqueda. Bueno, por ahí en el camino con la cantera, un hermano de la cantera, Mauricio Figairal, un cubano, una vez me dijo, tenía una canción que estaba haciendo y me dice, Luis Miguel, Badaraco, vamos a badaraquear esta canción, badaraquear. Y me quedó esa badaraquear, no, ¿cómo es eso? Bueno, ayúdame a hacer lo que tú haces, tus acordes, tus ciclos armónicos. Y me quedó esa idea y hoy en día, bueno, estoy llevando adelante, estoy dándole forma a mi proyecto como badaraqueando. Y bueno, ya tengo un disco grabado que se llama La Doña de los Sermones, que ya prontamente va a estar en el país por el sendi, ya replicado. Y ya tengo otro en proceso, que no tiene nombre todavía, pero que obviamente está enmarcado en mi proyecto como badaraqueando. Este, son, bueno, música venezolana, latinoamericana, letras, bueno, mías y otras no mías, pero también inéditas. Y bueno, también en este mismo proceso con el badaraqueando, todo lo que me ha pasado en la vida, hoy hay hermanos que, bueno, que me han invitado a que las acompañe, pues. Y aquí en Lara, donde me vine a vivir hace tres años, enamorado de este suelo, hoy en día tengo la dicha de compartir con los hermanos del colectivo Gordo Páez. Y en, específicamente en el grupo de música experimental Voz Urbana, con el hermano Juan Guraneta, con Karen Cordero, con Franklin Pereira, Juan Luis, este, y bueno, el hermano Osvaldo Álvarez. Y ellos me llamaron y me plantearon, pues, ser el guitarrista de ellos, de su grupo. Y ahí estoy, haciendo, leyendo música, partituras, leyendo obligados, leyendo, leyendo, como decía Jovante Pepas, sus negras, corcheas, semicorcheas. Y bueno, también, este, Fidel Viz, una nieta de los Sarmientos, que también me invitó a tocar con ella, Omar Carrizales, otro hermano de la música aquí en Lara. He compartido con el caroteño de Mitajá varias veces, estoy medio emparentado con ellos. Bueno, así he venido, pues, en este proceso hermoso de llenarme de música, siempre acompañando a Maranta, Anita Loyo, acompañando a mis hermanos, que me llame. Yo no tengo, o sea, para mí la música es un placer, es un amor, es vida. Y ese es mi proceso y es a lo que me dedico y a lo que quiero dedicar mi vida entera. Mira, yo quiero saber, tú que sabes direcciones, la doña de los sermones, perdí su rastro, fallé. Ella tenía razón, brillaba miel en sus ojos, pero mi corazón flojo, no supo mirarla bien. Mira, yo quiero saber, tú que sabes direcciones, la doña de los sermones, perdí su rastro, fallé. Ella tenía razón, brillaba miel en sus ojos, pero mi corazón flojo, no supo mirarla bien. Me decía que la arbolera, donde pacho sin pajarén, me abrazo, sal por mayor y yo, y uno tomé. Y que el conozco es la garantía de ser feliz otra vez, y yo no firmé ese papelito. Mira, yo no firmé ese papelito, mira cómo me enrollé. Me decía que la arbolera, donde pacho sin pajarén, me abrazo, sal por mayor y yo, y uno tomé. Y que el conozco es la garantía de ser feliz otra vez, y yo no firmé ese papelito. Mira cómo me enrollé. Pana, perdí mi carne, no puedo entrar al abrazo. Se me olvidó que es un paso cortico y de buena fe. Voy al registro civil, a ver si hay sucursales detrás de los naranjales. ¿Para qué viene mi amor allí? Pana, perdí mi carne, no puedo entrar al abrazo. Se me olvidó que es un paso cortico y de buena fe. Voy al registro civil, a ver si hay sucursales detrás de los naranjales. ¿Para escribir mi amor allí? La doña vio en la flor sencilla, una taquilla pa' recordar. Con la fragancia, la tolerancia, pero la insensatez la arranca. A mí también me gusta el azúcar, pero prefería el papelón. Y ella vino y dejó mil panelas. Maño, ¿cómo te dile perdón? La doña vio en la flor sencilla, una taquilla pa' recordar. Con la fragancia, la tolerancia, pero la insensatez la arranca. A mí también me gusta el azúcar, pero prefería el papelón. Y ella vino y dejó mil panelas. Maño, ¿cómo pedirle perdón? La doña de los sermones, yo que consentí a la burocracia. La doña de los sermones, deja que te cante, de nada sirve lo comprobante. La doña de los sermones, será que marco la milla. La doña de los sermones, ya tengo otro paisaje. Y ahora que mi corazón le traje, que ella sabe, que ella sabe bien. Que eso respira, que vitalice lo que nos inspira. La doña de los sermones, el recuerdo es un homenaje. Una pintura que se expande, esta es la pintura de mi cultura. La doña de los sermones. ¡Viva Manuel! La doña de los sermones. La doña de los sermones. Alí Primera. Hablar de la Primera es hablar de la preocupación máxima en la canción por la vida misma. Por el hecho cotidiano de existir rodeado de tantos problemas y tantas cosas en contra. Y bueno, digo alí, quise hablar de alí porque alí, aunque yo no lo trato de emular, lo respeto profundamente. Respeto lo que hizo, lo que habló, cómo tocaba la guitarra, cómo tocaba el cuatro. Todo lo que compuso, toda la maravilla de obra que nos dejó, para mí, bueno, es un bastión, es algo fundamental. Algo que está lejos de este mundo. Y bueno, la canción es eso, la canción es preocupación, es amor. Y quise hablar de él porque considero que él y Primera dejó en mí el amor por la música y por la canción preocupada. Es una tarea urgente La de un padre, la de un padre que suspira, por darle un hogar decente a su familia, a su vida. Somos presa de un falso destino, que marca caminos de tristeza y sumisión. Nos ahoga sin clemencia su virtud, ser la falas presencia, soga, va de la esencia de la humana condición. Y es la unión, la salvación. Tierra, luz y libertad Son derechos que no pueden ser jamás Lucro de la mala vida mezquindad Hay que desarmar su voracidad Pecho, alma y corazón Son la fuerza que hacen la revolución Nuestra patria no reclama ya el sudor Sembremos valor al pueblo y su honor Somos presa de un falso destino, que marca caminos de tristeza y sumisión Nos ahoga sin clemencia su virtud, ser la falas presencia, soca, va de la esencia de la humana condición Y es la unión, la salvación Tierra, luz y libertad Son derechos que no pueden ser jamás Lucro de la mala vida mezquindad Hay que desarmar su voracidad Pecho, alma y corazón Son la fuerza que hacen la revolución Nuestra patria no reclama ya el sudor Sembremos valor al pueblo y su honor La certeza va mermando Se hace lejano ese sueño Por ver crecer el rebaño Digno y de su techo Dueño